Música 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 somos verdaderos, somos jinetes somos público y nos debemos al público pero que no cunda el pánico muchachos, que no pase nada chicao, hay que verlo como un deporte hay que verlo como es lo que es, señoras, señores continuamos, si señor continuamos muchachos de la banda muchachos de la vida